Te busco No en tu nombre Si lo dicen No en tu imagen Si la pintan Detrás Detrás Más allá Por detrás de ti Te busco No en tu espejo No en tu letra Ni en tu alma Detrás Más allá También detrás Más atrás De mí Te busco No eres Lo que yo siento de ti No eres Lo que me está palpitando Con sangre mía En las venas Sin ser yo Detrás Más allá Más allá Te busco Dejar De vivir en ti En mí Y en nosotros Vivir ya Detrás de todo Al otro lado De todo Por encontrarte Como si fuese morir Sin ser yo Lo que me está Un hombre No en tu